Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los libros de los siglos, amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Tercer misterio glorioso, el nacimiento del niño en el pesebre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego Sincero, amén Esa es la tentación y líbranos del mal, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Ave, 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 ave María Ave, 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 ave María Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno Que lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Quinto y último misterio, el niño perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María por las intenciones del Santo Padre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, vamos a rezar una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. 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 En el nombre del Padre. y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con todos ustedes. 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 y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo. La paz esté con todos ustedes. 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 El Hijo y del Hijo y del Hijo. monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto dice la Escritura, regocijate tú la estéril, la que no das a luz. Rompe a cantar de júbilo tú la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor ahora y siempre. Bendito sea el Señor ahora y siempre. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor desde ahora y siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala a Dios nuestro? ¿Qué tiene en las alturas sus moradas? Y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgado la gente de este tiempo, los hombres de Nineveh se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellas se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Este Evangelio nos recuerda que el proceso de la conversión es algo continuo en la vida. Necesitamos, tenemos que arrepentirnos continuamente en la vida. Importante de confesarnos regularmente, porque el gran pecado de los grupos mencionados, o la generación mencionada por Jesús en este Evangelio, fue que ellos rehusaron las oportunidades de arrepentirse. Por eso, dijo Jesús, la gente de este tiempo es una gente perversa. Ellos, los fariseos, los maestros de la ley, tenían muchos pecados, muchas faltas, pero ellos estaban ciegos con respecto a la condición de su propia alma. Entonces, es importante que nosotros estemos mirando siempre a Jesús, la realidad de su misericordia, y reconociendo nuestros pecados, es importante que tenemos la voluntad de siempre arrepentirnos. Por la Iglesia en todo el mundo, por el Papa Francisco y sus intenciones en este mes, roguemos al Señor. De rogamos las oligas. Por la paz en el mundo y la paz en nuestra ciudad, roguemos al Señor. De rogamos las oligas. Por todos los enfermos, incluyendo los afectados por la epidemia, roguemos al Señor. De rogamos las oligas. Por los difuntos, especialmente por el descanso del alma de Ana Jiménez, roguemos al Señor. De rogamos las oligas. Y por todas nuestras intenciones personales, roguemos al Señor. De rogamos las oligas. Nosotros hacemos estas peticiones y todas nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mandal. De rogamos las oligas. Gracias al sol y al labrador, en el altar, por el Señor. Amén. La desgracia. De rogamos las oligas. 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 Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mandal. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mandal. Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mandal. Señor, se transformará en tu sacrificio, alabanza y gloria en tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Sostenemos la gloria del corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, que es necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de su amado Hijo, no solo eres el creador enero humano, sino también al autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos. Y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está aquí el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo padió, y lo dio a sus discípulos diciendo. ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se va entregado por ustedes! Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timoteo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la cabridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Venga a nosotros también, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Donos deas, que heredas de pasión, y líbanos del mal. Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloria soberita de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedale la paz y la unidad, tú que vives y venas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Por debajo de Dios, en ti nace el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Código de Dios, que quitas el pecado del mundo. Diosos ativitaros a la señal del Señor. Diosos ativitaros a la señal del mundo. 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 Diosos ativitaros a la señal del México. Diosos ativitaros. Diosos ativitaros a la señal del mundo. Gracias. Gracias. Amén. 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 Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi palca Junto a ti, buscaré otro más En la arena, he dejado mi palca Tú, sabes que en lo que tengo En mi palca, no hay oro ni espada No hay oro ni espada No hay oro ni espada En la arena, he dejado mi palca Junto a ti, buscaré otro más En la arena, he dejado mi palca En la arena, he dejado mi palca Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina, pues es Cristo nuestro Señor Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes y permanezca para siempre Si pueden ir en paz San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla San nuestro ámpora contra la perversidad y las enchanzas del demonio Reprimenle, Dios, pedimos suplicantes y de principio de la malicia celestial La roja del infierno con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo Para la pereza entre las almas Amén Mientras recorres la vida Tú nunca sola estás Contigo por el camino Santa María, paz Ven con nosotros a caminar Santa María, paz Ven con nosotros a caminar Santa María, paz Si por el mundo Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No niegues nunca tus manos Al que contigo estás Ven con nosotros a caminar Santa María, paz Ven con nosotros a caminar Santa María, paz Ven con nosotros a caminar Oh, ¿qué es eso? Oh, ok Do you know him? No, he just Ok Oh, ok No, ok, sure No, ok No, ok No, ok No, ok No, ok No, ok Check, check Check, 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 one No, ok Check, 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 check... Si, o, si, si, dos. Si, o, si, dos. Si, o, si, dos. O, si, dos. Si, o, si, dos. 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 Si, dos.